14.953.560 bolivianos, estamos comprando un trator a oruga que está ahí presente, estamos comprando dos excavadoras a orugas, estamos comprando también tres motoniveladoras, ahí está también, estamos comprando cargadores frontales de tres, ahí está uno, cargadores frontales de dos en el tres, uno también, y este se hace como hemos dicho 14 millones. Mirá hermanos, queremos llegar, comprar en total, queremos hacer los 52 millones que estaba hablando el técnico de cercano, el director, ¿no? Queremos comprar tres tractores a orugas, queremos comprar, nos falta para comprar excavadoras a orugas, cinco queremos completar, motoniveladoras también queremos llegar a cinco, cargadoras frontales queremos llegar a cinco, camión de bolqueta queremos seis, camión de bolqueta, queremos comprar también camiones de sistema tres, y el total es 52 millones 173 mil con 64 con 80 centavos. Y esto lo vamos a hacer, al año lo vamos a completar. Toda esa maquinaria y esa maquinaria, pero yo agradezco mucho por la confianza de mis hermanos, a mis hermanos también trabajadores de cercano, seguiremos unidos, trabajaremos por este departamento, lucharemos por nuestro departamento, y yo sé que nos va a ir muy bien, y hasta el día de hoy yo me siento contento por visitar nuevamente cercano. A las 20 provincias, en los desastres naturales que estamos viviendo, pero hoy estamos entregando estos equipos, que no son chinos, con japoneses, en la cual vamos a llegar a los 45 millones. Próximo año que viene estamos comprando más máquinas, a cinco equipos cada uno de estos. Pero nosotros estamos muy felices, muy contentos de realizar esa entrega, porque si el campo se merece más, a veces nuestra población exigimos tantos proyectos, tantas leyes departamentales, pero no hay equipamiento para los trabajadores. Con esto, ellos sean muy felices, muy contentos.